Todas las mañanas Dios nos muestra una sonrisa, atiende su llamado para hacer el mundo hoy. Cada mañana un programa para despertar de buenas. Conduce el Padre Papias Cruz. Cada mañana es un nuevo inicio en el amor de Dios. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Viva Él! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Él! Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Muy buenos días, mis amigos. Qué gusto compartir con ustedes esta mañana en su programa Cada Mañana. Y por supuesto, pues, ay, no me voy a poder quedar callada y esperarme un ratito, ¿verdad? Tengo que descubrir tempranamente a mi compañera, porque estamos de manteles largos. Ligia, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Noemi. Oigan, pues, qué gusto compartir con ustedes esta mañana, ¿verdad? Como cada mañana. Y, pues, ay, aquí en Coinonia Radio tenemos muchas cosas preparadas para ustedes. Una gran programación en cada uno de los programas que nosotros les presentamos a ustedes. También tenemos el desayuno en el que tú puedes ayudarnos aquí en Coinonia Radio a seguir levantando la voz para evangelizar. Por ejemplo, este, acompáñanos el próximo sábado al restaurante La Escondida. 120 pesitos, desayunamos rico, compartimos, convivimos y escuchamos una linda conferencia en donde también, pues, aprendemos más y más y más de lo que es nuestra iglesia católica, de lo que es una comunidad, de tantas y tantas cosas que hay que aprender y que hay que estar preocupados por siempre estar muy bien enterados. Oigan, ya nos mandó aquí un mensaje, este, por allá Raquel y Tomás en Samy's Bakery. Un saludo, chicos, a trabajar con todo, como siempre, un matrimonio muy, muy trabajador y, pues, también que le gusta mucho ayudar aquí a Coinonia Radio y en todo lo que se pueda evangelizar. Así debemos de ser todos, poner nuestro granito de arena de un lado, de otro y de otro. En algunas partes podemos participar físicamente, en otros económicamente, pero no tenemos que dejarlo. Tú puedes apoyarnos aquí en Coinonia Radio, depositar en las cuentas Oxxo Banamex. Las cuentas te las damos en cada corte. Ahí puedes tú tenerlos. Si estás en cualquier parte de México, Oxxo Banamex, si estás en Estados Unidos, en Bank of America, tú nos puedes ayudar. No hay ayuda pequeña, pero si tu ayuda es mucho más grande, pues más rápido vamos a poder salir adelante con todos los gastos que se nos van presentando una y otra vez. Un saludo muy especial también a nuestro amigo el Padre Papías, que está por allá en la parroquia San Juan Evangelista. Trabaje y trabaje, Padre, paciencia, ánimo, y pedimos por su salud hoy y siempre, ¿verdad? Y un saludo a toda esa hermosa comunidad, allá San Juan Evangelista, Nubia, Yasmín, que están siempre, trabaje y trabaje, y pues ahí, ¿no? Todos juntos. Ahora sí que, paso a pasito, todos ahí van a estar fortalecidos. Y también, pues, Imelda Paredes, que ya está muy atenta por allá, antes de irse a su clase por ahí a la maestría, que te vaya muy bien. Si tienes examen, pues queremos dieces, ¿eh? No hay de otra. Oigan, chicos, pues tengo una oración que compartirles esta mañana. Es muy linda. Ya ven que ahorita, pues, ya estamos en esta parte, la que va a ser la ascensión del Señor. Ya viene Pentecostés. Pues hay que prepararnos con alegría. No hay que estar tristes como los apóstoles estuvieron en aquel momento porque Jesús partía. No, tenemos que estar contentos porque Jesús partía para mostrarnos el camino, cómo debemos de llegar todos al Padre. Y, pues, nuestra oración esta mañana dice así. Señor, me despierto a un nuevo día y al ir comenzando, me doy cuenta que este no es un día como los anteriores. Este es único y quiero vivirlo confiado en Ti, en que me acompañarás a cada paso, como has acompañado a cada persona en todos los tiempos y lugares. Te agradezco, Señor, por hacerme consciente de Tu presencia y por despertar el deseo de buscarte en este día y de dejarme encontrar por Ti. Te pido lo hagas cuando más perdido yo esté. Tu palabra fuerte, clara, suave y misteriosa me recuerda que nadie podrá quitarnos la alegría que nace del encuentro contigo. Porque te hemos visto, Señor. Porque te revelas en la sonrisa de un niño, en el amor de una madre, en la entrega de un padre, en el cuidado de los más pequeños. Al menos ahí te he visto. Ahí me has encontrado y me has sacado de mis egoísmos, de aquello que no me dejaba mirar lo bueno de la vida y no me permitía dar, aunque sea, un poco de mí a los demás. Ahora, Señor, ayúdame a compartir esta alegría con otros y que a ellos tampoco se les acabe y la compartan. Señor, te damos gracias por este nuevo despertar. Gracias, Señor, porque con Tu guía salimos adelante. Te lo pedimos, Señor, por intercesión de María de Guadalupe, Tu dulce y santa madre. Amén. Pues así, mis amigos, quiero darles una pequeña introducción de lo que estaremos compartiendo el día de hoy, que es un tema muy bonito. Es una pequeña introducción porque pues antes de irnos al corte y darles más información sobre los eventos que tenemos, como la obra de Teatro del Velorio que se va a presentar por ahí en este Jardines del Sol y que también pueden participar y todo esto, ¿no? Pero Ligia nos quiere dar ahí como la introducción de nuestro tema que es perdonar si es posible. Así es, vamos a hablar de lo que es el perdón, pero una pequeña introducción sería que no necesitas del otro para perdonar, para perdonar basta contigo mismo. Muchas veces decimos te perdono, pero no olvido, o te perdono, pero te lo recuerdo cada, constantemente, ¿no? Te perdono, pero algún día sentirás lo que yo sentí ese día. Entonces siempre vamos, este, no perdonamos de corazón, ¿no? No hay duda, no es fácil perdonar y muchas veces estamos llenos de resentimientos y recuerdos negativos. ¡Qué fuerte, ¿verdad? Bastante. ¡Qué fuerte! Porque tenemos que trabajar en el día a día y pues darnos cuenta que nosotros somos responsables de lo que queremos resolver. Así es, siempre estamos, este, como dicen, ¿no? O como, te perdono, pero cada que puedo, te lo echo en cara, te estoy diciendo, te lo estoy recordando, te perdono, pero no olvido, pero no olvido. Así es. Y no se trata de eso, porque eso luego va creando como un hoyo en el corazón, yo digo, ¿no? O sea, porque dices, ¡ay no! Ya mira, te perdoné, ya no hay, pero te veo, me vuelvo a acordar y entonces como que le escarbas ahí a la heridita, ¿no? Y es una herida que no dejas tú sanar. Entonces, por eso nosotros queremos plantearte esta mañana que sí es posible perdonar y que no necesitas de nadie más. Muchas veces necesitamos a lo mejor de ayuda de una orientación, ahí un psicólogo, un amigo, una ayuda espiritual, un sacerdote o un amigo, para que te ayude como a guiar, ¿verdad? Es encontrar esa forma de sanarte tú, porque a lo mejor decir las palabras, yo perdono a tal persona porque me hizo tal daño, es muy fácil, pero como hay que sanarlo desde adentro para poder vivirlo y estar en paz, pues eso es lo que algunas veces nos va costando más y más trabajo. Oigan, antes de seguir ahí con todo nuestro tema y todo, pues miren, quiero invitarlos a esa obra de teatro, ¿no? El velorio, que será el próximo 21 de mayo, sábado 20, perdón, domingo 22 de mayo, en los, al punto de las 5 de la tarde, el costo de recuperación es de 150 pesos, este, y es para ayuda de Coinonia Radio. 608-3652, el teléfono en cabina, tú puedes hablar, moramá y te ayuda, te orienta y te dice, ah, sí, mira los boletos, ah, nos quieres ayudar a acomodar boletos, perfecto, tenemos tal cantidad para ti, ah, pues así le puedes hacer y esa es una forma de ayudar, quizá tú digas, ¿sabes qué? Yo no puedo comprar ahorita más que mi boleto, pero quiero ayudar, ah, pues invita gente, vamos, vengan, como decía Padre Jeff hace unos minutos, pues este, pueden este, invitar a más al desayuno, al más al, ahí al, al velorio, a la, el velorio se oye bien feo, ¿verdad? Pero es la obra de teatro, es que así se llama, pues, pero pueden invitar a más y más gente, pueden irse en familia, ese dinero que ibas a destinar tú a irte a un restaurante lujoso, ese fin de semana, ahí a compartir con la familia, pues ve, apóyanos, vete a ver esta obra de teatro y ahí se, tu dinero con causa, ¿ves? ¿ves qué bonito se oye? Tu dinero con causa. Muy buenos días, Dana, ya nos estás escuchando, Verónica González, un saludo también, que ya se están reportando por aquí, todos dicen, muy buenos días. Oigan, y también quiero mandarles un saludo muy especial, primero, a las mamás que están de aquel lado de la frontera, en Estados Unidos, porque mañana festejan el Día de las Madres, muchas felicidades, recordemos que el Día de las Madres es siempre, ¿verdad? Pero como tenemos un día específico, pues hay que consentirlas mucho. Y acá en México, pues el próximo martes 10 de mayo, no se olviden de felicitar a su mami. Volvemos después de una pausa, no se vayan. Con Dios, cada proceso es de bendición. Vamos a un corte. Esto es, cada mañana. Cada mañana. Belen y oren, una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de Oración Coinonía, ofreciendo tus oraciones diarias, a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Aleluya, Santo, Santo, nuestro Dios poderoso. Las Hermanas Trinitarias de María del Monasterio Monte Tabor te invitan este viernes 13 de mayo a la vigésima tercera jornada de oración por los sacerdotes y la conversión del mundo entero. A partir de las nueve de la mañana y hasta las seis de la tarde, iniciando con la peregrinación desde la entrada al convento, habrá adoración al Santísimo Sacramento, conferencias, Santa Misa por los Enfermos, el rezo del Santo Rosario y más. Además de confesiones todo el día, programa de entretenimiento para los niños, venta de artículos religiosos y venta de comida. No olvides traer flores para ofrecer a la Santísima Virgen. Te esperamos en Monasterio Monte Tabor, kilómetro 145, carretera libre Tijuana-Tecate. Para más informes, comunícate al 971-1092. Vigésima tercera jornada de oración por los sacerdotes y la conversión del mundo entero. Invitan Hermanas Trinitarias de María del Monasterio Monte Tabor. Madre de amor de mi salvador, la llena de gracia y la ilícata. Contamos con un nuevo punto de venta de nuestra miel de abeja. Se encuentra en Cafetísimo, de la colonia Cacho, calle Fresnillo 2460, entre Colombia y Dinamarca. En el mismo lugar, la cafetería Haku le obsequia un rico café y un biscotti por su cooperación de 100 pesos o más para Coinonía Radio. Son las 6 de la mañana, 16 minutos. Agradece por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que hace y todo lo que hará. Estamos de regreso en el programa Cada Mañana. Cada Mañana. Ven Espíritu Santo, llena toda la tierra y revela a los pueblos el amor de Dios. Ven Espíritu Santo, cambia los corazones y renueva el milagro de Pentecostés. Eres brisa en el destino, aleluya. Eres luz que alumbra toda la oscuridad. Eres calma, la tormenta, aleluya. Eres paz donde no hay tranquilidad. Muévete en mí. Ya de regreso, mis amigos, sí pedirle a Dios que se mueva en nosotros, que mueva en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, que viva ahí y que nos haga ese Espíritu Santo movernos y siempre estar activos y compartir y saber más y todo, ¿verdad? Siempre, para siempre estar felices, que no nos deje ese momento que estamos pasando difícil en nuestra vida, dejar de disfrutar lo que sí tenemos. No, yo siempre les digo, no nada más fijarnos en lo malo que nos pasa. Estar conscientes y ser agradecidos de lo que sí tenemos aún en medio de ese momento difícil, de ese momento de tribulación. Oigan, pues también un saludo a nuestro amigo Leonardo, que ya anda, trabaje y trabaje y pues nos manda saludos. Y por ahí, José Paredes, que no se ha reportado, pero muy seguramente ya por ahí ya no tarden en decir también buenos días, buen programa y dice Leonardo, saludos a las comadres Ligia y Noemí, muy buen programa. No, pues si nomás nos manda saludos porque está la esposa aquí, si no, ni dice hola. Oigan, pues ándale, hablando de resentimientos, ¿verdad? perdonar si es posible, está bien compadre, está bien. No necesito. Apliquémoslo el día de hoy. Apliquémoslo el día de hoy. Pues así decíamos, ¿no? Te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero te lo recuerdo constantemente. Te perdono, pero algún día sentirás lo mismo que yo. ¿Qué cosa es eso, verdad? No tenemos que hacerlo de corazón y aunque se diga fácil, nosotros tenemos que encontrar la manera para que se haga realidad. Aquí dice, es una, es algo personal, es por muchas palabras que yo te pueda decir, si tú no estás dispuesto a perdonar de corazón, no lo vas a poder hacer. Así es. ¿Qué nos hace este, no poder perdonar, pues el resentimiento, ¿no? Es el sentir siempre, es estar pensando, ¿no? Me hizo, este, ojalá y le pase, ¿no? Es revivir aquella ofensa que alguien voluntaria o involuntariamente nos hizo y que a pesar del tiempo, poco o mucho es el que haya pasado sigue afectando nuestra vida. Vivir con resentimiento es como llevar veneno dentro de nosotros, ¿no? No sacar ese resentimiento pues es lo que nos está haciendo, este, no perdonar. Es como cargar un costal a nuestra espalda. La mayoría de las personas no somos capaces de dar salida a la reacción emocional y esta ira reprimida puede causar ansiedad, cansancio, angustia, mal humor, enojo y muchas veces hasta nos enfermamos, ¿no? Así es, cómo se nos va, ¿no? Vamos nosotros enojándonos y teniendo ese resentimiento, ese, este, coraje, coraje y lo vamos sintiendo en el estómago, ¿no? que la gastritis. Lo que te va a decir mucho, ahí viene la gastritis. De ahí viene la gastritis, ¿no? O sea, ese, ese, este, dolor que nos da, pero que nosotros mismos nos vamos provocando, o sea, hasta dónde vamos a dejar nosotros que nos, nos duela eso, ¿no? Hasta dónde vamos a dejar nosotros que nos dañe eso. Por eso es que tenemos nosotros que poner un alto y tenemos que poner esos, esos focos rojos, este, encontrar la salida, encontrar, nosotros debemos de ser capaces de encontrar la solución a esa reacción emocional que no dejar que nos afecte de tal manera. Puede ser que sea algo que no podemos controlar, pero por ejemplo, les comparto esta semana, ¿no? Recibí una llamada de, de un contador y, y me dice a mí que porque yo no hice tal movimiento, pues yo no, no estaba en mis manos hacerlo, ¿no? Pero yo en lugar de decirle y empezar a, a rebatir con esto, me empecé a enojar y cuando te enojas también como que te paralizas, te empiezas a trabar, este, te empiezas, o sea, híjole, empiezas a hacer un chorro de berrinches mentales, ¿eh? Porque pues no, si estás al teléfono también no puedes estar haciendo tanto, tanto escándalo, ¿verdad? Pero entonces como que me acordé algo ahí, Diosito, el Espíritu Santo me iluminó, este, y le dije, ¿sabe qué? Estoy muy ocupada, al rato le marco y ¡fum! Le colgué. Entonces, ¿qué hice yo? Corté el enojo, luego yo ya traté de controlarme y dije, ¿por qué me va a hacer enojar a mí? Algo que no está en mis manos, incluso pudo haber estado en mis manos, pero si ya había pasado, ya no es momento de estar así, o sea, uno tiene que encontrar las herramientas para cortar ese sentimiento, ese resentimiento, ese enojo, ese coraje y liberarte para que no pase al otro nivel. ¿Cuál es el otro nivel? Pues el que te duele el estómago, el de decir, no te voy a perdonar por cómo me hablaste, etcétera, etcétera, todo eso que nos va llevando a complicarnos el momento, la vida y de algo muy chico se puede hacer algo muy grande que te va dañando el corazón, te va dañando el espíritu, te va dañando el alma y no hay necesidad de estar viviendo así. Así es, lo importante aquí es nunca quedarnos con el sentimiento, ¿no? que es lo que nos, ese sentimiento negativo que nos ayuda pues ahora sí que evitar y llegar al resentimiento. El valor que le damos a una ofensa dependerá mucho más de nuestra respuesta personal que de la gravedad de esta, ¿no? En este sentido hay que utilizar nuestra inteligencia para encontrar los motivos, las razones del agresor más que el dejarnos llevar pues nuestras emociones. Así es, ese aprender a vivir el presente con amor, liberados del resentimiento, del coraje, es una decisión personal, más allá de cualquier ofensa, más allá de cualquier dolor, es la decisión que uno puede tener de liberarse de todo, de todo eso, ¿no? como esa decisión de seguir viviendo el presente liberado. Oigan, pues por ahí dice Verónica González, el que se enoja pierde, y si es cierto, el que se enoja pierde, en este caso con la llamada se refiere Verónica González de que, pues sí, yo me enojé, yo perdí, pero recuperé, entonces gané, porque me liberé de algo en el momento, no lo traje así, ay, a veces que, ay, es que yo me acuerdo que tú hiciste a tal cosa hace meses y, ay, este, me duele y esto, pero ya lo saqué ahorita, y todos los otros meses que perdiste tiempo con eso en tu corazón, oye, qué flojera, no, hay que aprender a liberarnos, sí, tenemos que decir lo que nos molesta, lo que nos dolió en algún momento, pero no lo guardes por meses, no lo guardes por años, oye, no, no vale la pena estar desperdiciando así, ¿no? Y también como buenos católicos, pues nosotros tenemos que perdonar en el nombre de Jesús, pues así nos dice Yadira Ortega que ya despertó y también se va a ir ahí a un paseo con Verónica Ortega y Satomi, ¿verdad? Ay, no, ya la familia Yanagi, ¿verdad? Porque ya son esposos, ya no son Ortega, ya son Yanagi. Pues un saludo para todos ellos, nosotros tenemos que encontrar siempre nuestro punto de felicidad, tenemos que ser nosotros como libres de pensamiento, de enojo, para poder tener esa liberación, y poder vivir en una felicidad plena, que nos van a pasar cosas así, que de momento te puedes molestar, sí, pero lo puedes resolver, tienes tú que darle el brinquito al otro nivel para poder tú resolver inmediatamente y no estar cargando continuamente con alguna situación. Así es, por eso es que encontramos personas felices, que viven en paz con los demás y otras que van por la vida llena de rencores y resentimientos hacia seres muy cercanos a ellas o hacia otros muy lejanos, me consta que muchas veces, me consta que muchas veces, hasta en la misma familia, no sabes que está enojado o busca cualquier detallito para hacerse la víctima o vive siempre con rencor, no perdonamos, no, pues muchas veces, o sea, es tan fácil hablarlo y decir qué es lo que nos pasa, pero pues muchas veces no podemos, ¿no? Este, ahora bien, es muy importante mencionar que podemos confundir el perdonar con aceptar determinadas acciones, un ejemplo de ellas es perdonar no es justificar comportamientos ajenos, por ejemplo, decir, ay, es alcohólico porque no trabaja o porque me pega, si justificamos, podemos cometer el error de aprobar o defender una conducta propia o ajena. Qué fuerte, ¿verdad? Así es. Nosotros estar justificando a otra persona. Oigan, pues vamos a ir a un corte, no sin antes mandarle un saludo a Mario Nicolás, que yo creo que ya se está despertando. Nicolás, ya despiértate, ya amaneció, mira, hoy amaneció como desde las 5.20 por ahí, poquito antes. Va a escuchar tu voz y ya va a estar despierto. Y va a estar despierto, ahí despierta tu papá ya Nicolás, ya es hora de levantarse. Un saludo a mis amigos también a José Paredes que dice que se está preparando para el paseo Rosarito Ensenada. Un saludo a todos aquellos que nos están escuchando, ya van para allá, nuestras bendiciones, que les vaya muy bien. Regresamos después de una pausa, no se vayan. Con Dios cada proceso es de bendición. Vamos a un corte. Esto es Cada Mañana. Cada Mañana. Agradece por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que hace y todo lo que hará. Estamos de regreso en el programa Cada Mañana. Cada Mañana. Que alumbra toda oscuridad Eres calma en la tormenta Aleluya Eres pasto Neno Hay tranquilidad Muévete en mí Oh Santo Espíritu Renueva mis fuerzas Transforma mi vida En el amor En el amor De Dios Muévete a mí Oh Santo Espíritu Actúa en nosotros Renueva el milagro De Pentecostés Ya de regreso mis amigos con una sonrisa Una gran sonrisa para todos ustedes Muchos saludos también por ahí Saben que allá mis hermanos en Los Ángeles que el día de hoy van a festejar el cumpleaños número uno de mi sobrino nieto como el séptimo sobrino nieto que tengo Itan Hoy cumple el jueves el 5 de mayo cumplió un añito y hoy estarán todos juntos festejando Un saludo para todos No puedo ir porque hay que trabajar ¿Verdad? Alguien tiene que trabajar Y pues así vamos a seguir con nuestro programa mis amigos Un saludo también aquí ya este que se está este que se está este reportando Dana dice oye ya estamos aquí ah sí este podrías este por favor ahí hablarnos y decirnos cosas y ah sí sí claro Dana tú mándanos qué quieres que digamos y con mucho gusto vamos a compartirles a ustedes lo que nos diga Dana que tiene un mensaje Dana recuerda Dana y Mario están en las parábolas de Jesús los domingos a las 4 de la tarde unas reflexiones muy bonitas en base a las parábolas algunas veces van con la que nos van compartiendo en la misa algunas veces no y siempre se aprende algo yo les aseguro que siempre que los escuchen se aprende algo y pues vamos a seguir con nuestro programa perdonar si es posible y decíamos antes de ir al corte que no debemos de estar este perdonando porque perdonar no es justificar comportamientos ajenos no es estar también buscando este perdón por los demás no como salvación por mí todos mis compañeros no perdonar no es hacer como que todo va bien cuando se siente que no es así prefiero no reclamar o decir que algo anda mal en alguna relación por eso o por el otro no podemos nosotros estar diciendo que todo va bien cuando no es así también no tenemos que ser este como como engañarnos no tenemos que estar engañándonos a esto perdonar no es adoptar una actitud de superioridad hacia el otro como decirle ay pobrecito no entiende lo que hace y estar haciendo eso por los demás tampoco perdonar significa que debo cambiar mi comportamiento por ejemplo mi marido es descuidado con el dinero de la familia lo puedo perdonar pero no implica que no debe exigirle que cambie o sea no podemos justificar es así por esto siempre lo interesante de esto es que si queremos perdonar a alguien no es necesario decirle te perdono podemos hacerlo internamente basta con nosotros mismos incluso podemos perdonar a una persona que ya murió claro que si somos dos en lugar de uno se pueden dar una reconciliación o sea no podemos esperarnos como dice que se muera para perdonarlo o decir pues más vale en vida como dicen en vida hermano y vamos sacando todos esos rencores y perdonando muchas veces a uno mismo el llevar ese rencor adentro y este y vamos a ser más felices así es vamos a ser más felices ese es el fin último de nosotros aquí en la tierra el del inicio el del final el del medio ser felices a eso por eso nosotros tenemos que recordar por ejemplo Jesús murió por nosotros ese ya debe de ser un momento de felicidad porque él ya nos mostró el camino alguien ya sufrió Dios mandó a su único hijo para ser para nosotros ser salvados eso debe de ser un momento de felicidad que él ya nos ha mostrado el camino que que no es fácil no no es fácil pero que podemos si si podemos si podemos este seguirlo si podemos nosotros perdonar si nosotros podemos este hacer si Jesús pudo hacer tantas cosas claro que nosotros podemos hacer muchos más y mínimas no o sea como no vamos a perdonar a nuestro esposo a nuestros hijos de corazón a nuestros vecinos a nuestros compañeros de trabajo a mi hermano a mi padre que muchas veces se van llevando rencillas y que van dañando las relaciones como no vamos a poder nosotros elegir vivir en paz son muchos los beneficios que podemos recibir al perdonarnos y perdonar a otros cada uno tiene que ver cuál es el que más como más ayuda a sanar el corazón tienes que ver tú que tienes que liberarte de eso que te está atando de eso que te que te hace jalarte para no ver las cosas buenas muchas veces tenemos un problema mínimo con una persona y hemos vivido cosas maravillosas al lado de esas personas de esa persona que en este momento nos está haciendo daño es verdad nos está haciendo daño o nos hizo daño pero una forma que te puede ayudar a liberarte de ese enojo o de ese rencor puede ser acordarte de todo lo bueno que has vivido al lado de ello de ella o de esa persona para que tú puedas seguir adelante y liberarte perdonarla en este caso de corazón y no seguir sufriendo por eso así es muchas veces el no perdonarnos nos genera ansiedad angustia al perdonar pues se reduce nuestra agresión e intolerancia muchas veces las relaciones con nosotros mismos y con los demás se vuelven más armoniosas mejora nuestro estado de ánimo inclusive pues hasta la salud como hemos dicho esa gastritis va disminuyendo ese dolorcito de estómago en definitiva es un regalo que nos damos a nosotros mismos ni siquiera a la otra persona a nosotros mismos porque nos hace este pues no andar con ese coraje con ese costalito en la espalda nos permite este relacionarnos sanamente con los demás aceptamos y aceptarlos como son pues mejora todo y amarlos plenamente no o sea pues de sacar todo eso que traemos nos ayuda a ser felices a querer a los demás a querernos uno mismo llevar una relación sana no así es eso me gustó esto este un regalo que nos damos a nosotros mismos perdonar a alguien decidir perdonarlo de corazón más que liberarte del enojo y de la rencilla con el otro es el regalo que tú te estás dando a ti mismo de decir esto se va y no me va a lastimar más por eso nosotros tenemos que hacer un alto en nuestra vida y pensar que tenemos que perdonarnos y a qué personas o personas cercanas o lejanas no hemos logrado perdonar liberarnos de ese costal como decía Ligia liberarnos de ese de ese sentimiento para allá de ese veneno porque es un veneno fíjate ahorita yo decía como un rencor que te va dando en el corazón y que se va haciendo como una grietita y te va lastimando te carcome ese sí es un veneno es un veneno que te está ahí este pues carcomiendo el corazón te quita tu paz te quita tu armonía y pues lo que siempre hay que recordar es que no necesitamos del otro para perdonar pero se perdona con nosotros mismos nosotros mismos es este los que nos vamos a dar ese regalo y nos vamos a vivir en paz y en armonía ya les dije no es fácil pero si podemos nosotros lograrlo con la ayuda de Dios esos momentos espirituales tan únicos tan tan necesarios nosotros este podemos liberarnos de eso si nosotros queremos nadie más nos puede ayudar oigan tenemos un aviso de este que nos está llegando ahorita de último momento me gustó eso es que mira estamos convocando a todos los consagrados a toda la comunidad de consagrados a orar por los sacerdotes a una reunión extraordinaria y pues de manera urgente con carácter urgente que se llevará a cabo el domingo 15 de mayo a las 6 de la tarde en la parroquia Santa Cruz del Apostolado también las personas que deseen consagrarse a orar por los sacerdotes están invitados a esta reunión deben de asistir a todas las reuniones son muy pocas las que tenemos por eso luego si no asisten a las reuniones o al retiro que tenemos no se pueden consagrar y no es que seamos este que sea como un grupo muy cerrado ay no quieren o no eso no no es por eso es porque llevamos una preparación y como es una preparación este en ese momento pequeña porque se da mucha información y muchas instrucciones al mismo tiempo por eso es que necesitamos que vayan a la junta domingo 15 de mayo 6 de la tarde parroquia Santa Cruz del Apostolado los consagrados y los que se quieran consagrar para orar por los sacerdotes y pues también si tú nos estás escuchando y eres un consagrado a orar por los sacerdotes por favor pasa la voz para que puedan todos acompañarnos ese ese día domingo 15 de mayo 6 de la tarde en la parroquia Santa Cruz del Apostolado acá en la colonia Sánchez Taboada ok volvemos después de una pausa no se vayan mis amigos con Dios cada proceso es de bendición vamos a un corte esto es cada mañana cada mañana agradece por todo lo que Dios ha hecho por todo lo que hace y todo lo que hará estamos de regreso en el programa cada mañana cada mañana Eres brisa en el estío Aleluya Eres luz que alumbra toda la oscuridad ya de regreso mis amigos en su programa cada mañana gracias por continuar con nosotros ya es nuestro último segmento oigan que rápido se nos fue verdad esta mañana compartir este tema tan bonito el perdonar si es posible liberarnos liberarnos de todo eso no estar atados darnos ese regalo de que cuando perdonamos de corazón nos liberamos y los que más ganamos somos nosotros de eso debemos de estar nosotros muy conscientes de que nos liberamos pero nosotros somos los más beneficiados ok pues miren amigos también hay una humilidad muy bonita que compartió el Papa Francisco el viernes pasado y yo lo quiero comentar porque se me hace va muy relacionada a este tema esta humilidad él nos dice la alegría sin esperanza es simple diversión o sea no debemos de vivir una falsa alegría nada más ja 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 uy si soy muy feliz que alegre todo así no él ya saben él nos habla fuerte y claro y sencillo sencillo sencillito sencillito padre santo padre entonces para que nosotros podamos entenderlo todo completo podamos nosotros entender la palabra de Dios nuestro Señor y vivirla cada día y plenamente el Papa nos decía Jesús no quiere donar una alegría duraré duraré dudadera que dure mucho vaya ay perdón que nadie que nadie puede quitarnos él nos quiere donar esa alegría que nos dure permanentemente o sea que no sea una anestesia nada más dice el cristiano no anestesia el dolor sino que lo vive en la esperanza de que Dios nos donará una alegría que nadie nos podrá quitar mira que podemos estar viviendo algo muy muy difícil pero si tú tienes de verdad tu fe puesta en Dios nuestro Señor sabes que este momento te va a salir más fortalecido vas a sentir de este momento que estás pasando fuerte vas a salir mucho más fortalecido si así es no muchas veces este nos llega un una pruebita podemos decirlo no y sentimos que el mundo se nos acaba nos sentimos tristes enojados con uno mismo porque muchas veces podemos estar acostumbrados a hacer muchas cosas no y llega el momento en el que te dicen tienes que descansar tienes que reposar y uno ah no quiere seguirle como si no estuviera enfermo uno entonces tenemos que como dice Dios nos da la fortaleza nos da este para salir adelante y esto solo son pruebitas que al final de cuentas no Nemi vamos a salir adelante con la fe con la fe de que todo estará bien y como dices tú no tenemos que tener la fe muy firme para poder salir así es me gusta esto que dicen no el cristiano no anestesia el dolor sino que lo vive en la esperanza de que todo saldrá bien de que Dios nos donará esa alegría que nadie nos podrá quitar por ejemplo él compartía esto por el evangelio en donde Jesús antes de su pasión advierte a los discípulos de que estarán tristes pero que esa tristeza no cambiará en un grito se cambiará en un grito de alegría al respecto ahí el Papa ha asegurado que esto lo hace la alegría y la esperanza pero juntas en nuestra vida cuando estamos en las tribulaciones cuando estamos en problemas cuando sufrimos no es una anestesia él así nos ha dicho por eso ha precisado que el dolor es el dolor pero vivido con alegría y esperanza te abre la puerta a la alegría de un fruto nuevo que cosa no es lo que te digo están están este él nos dice nuestra fe bien puesta o sea no si vamos a sufrir si vamos a pasar por momentos difíciles quien nos dijo que no pero también nos vamos a liberar porque eso tenemos que aprenderlo nosotros a vivir de una manera en aceptando los designios de Dios y que es lo que quiere que aprendamos en ese momento muchas veces nos habla de tantas maneras suplicamos y oramos a Dios para que nos responda y todo y él nos responde pero nosotros no estamos listos para escuchar y entonces nos manda este alguna otra cosa algún otro mensaje para que nosotros podamos entenderlo no a ver espérate tantito te estoy diciendo esto y esto va así tú tienes que aprenderlo y para que puedas trascender así es mira te voy a poner nosotros un ejemplo no mi familia mis hijos todos o sea nosotros a base de pruebas es que estamos aquí no es a prueba sino muchas veces este somos este católicos de palabra no entonces como dicen Diosito nos pone pruebas para decir hey ubícate estás aquí y tienes o sea y te hace acercarte a él no te da esa fuerza esa fe para poder salir adelante de todos esos obstáculos que en la vida se nos van poniendo no este pasamos por cosas con nuestra hija y mira aquí estamos ahorita este quizás él muchas veces como dices Noemi este nos estuvo hablando y nos estuvo diciendo hey acércate acércate y no lo haces cuando te llega algo muy fuerte sientes que el mundo se te cae pero al final de cuentas esa fe esa relación con Dios es la que hace que salgas adelante y sabes que también algo muy importante por ejemplo en esto en este ejemplo que tú pones en ese momento tan difícil que que pasaron ustedes como familia el ya no sentirse solos o sea si en ese momento a lo mejor tú no estabas tan cerca de Dios y de la iglesia y de una comunidad de amor basada en Jesús pero si tenías el amor de tu esposo de tu familia de tus padres de tus hijos y así nosotros tenemos que agarrarnos de ese amor que nosotros tenemos de las personas que nos rodean no sentirnos solos porque de verdad ponte a pensar estás solo claro que no ni las personas que viven solas están solas de verdad porque hay un amigo hay una mano que te puede ayudar si tú en este momento estás pasando por un momento difícil y de verdad te sientes solo sabes que yo te invito ve a misa ve a misa escúchala vas a darte cuenta que no estás solo porque ahí hay personas físicas a tu alrededor pero está el más importante está Jesús y está Jesús ahí para ti pero basta que tú lo tomes basta que tú digas si yo quiero yo quiero vivir este dolor de este momento y voy a hacer todo lo que yo pueda y lo que no pueda pues alguien más me ayudará porque tenemos muchas manos y lo que no pues solo se va a ir arreglando por otro lado por ejemplo el Papa nos decía nos dice que habrá más problemas así nos dice Jesús habrá más problemas en la vida y que esa alegría y esperanza no son un carnaval no son un carnaval son otra cosa la alegría hace fuerte la esperanza y la esperanza florece en la alegría por eso él nos dice mucho que va va junto esto no hay alegría sin esperanza porque si tú tienes alegría sin esperanza pues es simple diversión y entonces no vas profundizando en lo que hay en tu corazón en lo que hay en tu vida por eso con esa misma alegría del Santo Padre yo te quiero pedir que si tú conoces a alguien que quiera donar aquí en Coinonia Radio porque queremos seguir levantando la voz para evangelizar lo hagas hay personas que pueden ayudar un poco más háganlo por favor no se detengan no sabemos quién puede necesitar de estar escuchando una palabra de amor y de aliento en cada uno de los momentos que está Coinonia Radio al aire cuenta Soxobanamex en México en Estados Unidos Bank of America y también un llamado a todos los consagrados a orar por los sacerdotes para que este domingo 15 de mayo en punto de las 6 de la tarde se reúnan en la parroquia Santa Cruz del apostolado en la colonia Sánchez Tahuada y si tú que nos estás escuchando quieres unirte a esta gran comunidad te invitamos domingo 15 de mayo 6 de la tarde en la parroquia Santa Cruz del apostolado agradezco mucho que nos hayas acompañado Ligia te esperamos cada sábado aquí Moramay y yo aquí estamos recuerda que cada mañana lo transmitimos en vivo cada sábado 6 de la mañana desde la parroquia de la encarnación por www.tjcatolico.com y por el 800 AM nos vemos amigos hasta pronto cuando el mundo te dice no se puede Dios te dice todo lo puedes no olvides ser agradecido todos los días y cada mañana que sea con Dios la última conversación que tengas en el día Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias por ver el video.